Argentina, el presidente de Argentina, Javier Milei, dice que acepta que las Islas Malvinas están actualmente en manos del Reino Unido. Eso es lo que quieren las oligarquías y los apellidos. Quisieran poner un presidente títere en Venezuela para que le entregue la Guayana Ezequiva a la ExxonMobil. Eso es lo que ellos quieren. Pusieron un títere, los apellidos, las oligarquías, el imperialismo. Pusieron un títere en Argentina y le está regalando las Malvinas. ¿Qué más necesitan? Ustedes para saber que los proyectos tipo Milei en Argentina, tipo Bolsonaro en Brasil, que quieren aplicar en Venezuela es para quitarnos la riqueza, el territorio, la soberanía y convertirnos en una colonia. Si Milei pretende convertir toda Argentina en una colonia. Por eso es que declara que las Malvinas son británicas. Aquí habría una forma de responderle, pero estamos en horario infantil. Milei, tú lo que eres es un tremendo vendepatria, malnacido. Ojalá el espíritu de San Martín, de Juan Domingo Perón, de Evita, de Diego Armando Maradona, que salga como un fantasma en las noches y no te deje dormir. Milei, ojalá. Mínimo, mínimo. Bueno, presidente, hablando de Argentina, justamente el gobierno argentino eliminó la señal de Telesur de la grilla de la televisión digital abierta. ¿Cuándo salió eso? Bueno, lo ha emitido en un comunicado este mismo lunes 6 de mayo. Hoy mismo. Telesur. Y voy a citar parte de lo que dice el comunicado por parte de Telesur. Porque no lo había visto. No había visto esa noticia. Sí, señor. Dice así Telesur. Telesur. La censura mediática dirigida contra Telesur en Argentina representa un grave atentado al derecho de la información. Al limitar el acceso a voces disidentes, restringir la pluralidad informativa, socavar la posibilidad de sostener opiniones informadas y de participar activamente en el debate público, en un escenario donde la diversidad de opiniones y la libre circulación de ideas son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Parte del comunicado. Mi ley tiene miedo. Mi ley tiene miedo. Le tiene miedo a Telesur. Mi ley le tiene miedo. Telesur te va a jalar las patas, mi ley, también. Telesur la va a ver el pueblo por todas las redes sociales. No vas a poder censurar a Telesur. Telesur va a poder más que tú, mi ley. Ten la seguridad. Tienes miedo, mi ley, a la verdad de los pueblos. Bueno, presidente, para cerrar, quisiera saber su opinión en este contexto. Israel cierra la cadena Yacira. Está mi ley, una vez más, Argentina censurando la cadena Telesur en el país, en la televisión digital abierta. Venezuela, en cambio, ha venido fortaleciendo la comunicación popular y es sin duda uno de los bastiones principales de la defensa de la información y de la patria. Sus palabras, entonces, a quienes dicen que en Venezuela no hay libertad de expresión. Bueno, la libertad, como la esperanza, está en la calle. Y este es un pueblo libre, rebelde, culto, educado y formado. Yo lo que le digo al pueblo, María Antonieta, para toda esta etapa, lo que le dije en la reunión de trabajo que tuvimos hoy al mediodía. Prepárense. Para que así como nosotros ganamos las batallas contra el golpe mediático, ¿se acuerdan? 2002, 2004, 2006, cuando la oligarquía aquí manejaba todas las televisoras, todas las radios, todos los periódicos. ¿Y quién triunfó? ¿Ellos o el pueblo? El pueblo. ¿Quién triunfó? Yo lo que le digo, ejerzamos nuestra libertad de expresión, ejerzamos nuestra libertad de expresión, nuestro poder comunicacional para defender nuestra verdad en todas las redes, calles, medios y paredes. Pueblo que ejercita su poder, es pueblo que transita los caminos de la victoria. ¿A buen entendedor? Pocas palabras. Esa es mi respuesta. Que viva la libertad de expresión de Venezuela.